Hola, soy Fe y estás en recetas que funcionan. Aquí me pillas en el exterior ya que hace muchísimo calor y hemos empezado ya la temporada de barbacoas y bueno que no puede faltar en una fantástica barbacoa pues por supuesto el pan aquí en recetas que funcionan somos los locos del pan así que vamos a hacer un pan especial para barbacoa es un pan que nos piden muchísimo y que tiene muchísimo éxito ya que tiene una amiga muy especial ideal para mojar el chorizo y tomar cualquier otra cosa con salsa para hacer tostas vamos un espectáculo y si lo vamos a hacer en la barbacoa si un pan fantástico para barbacoas hecho en tu propia parrilla así que este vídeo no te lo puedes perder vamos con los ingredientes y comenzamos con nuestra receta hoy toca nuestro maravilloso pan para barbacoa y aquí tienes el listado de ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta como siempre disponible en gramos en tazas y también en inglés acuérdate de pausar el vídeo para poder copiarlos y vamos con el primer paso que es activar la levadura seca de panadero en mi caso estoy utilizando levadura seca instantánea y no sería necesario pero si usas levadura seca normal esto es lo que tienes que hacer del total de los ingredientes he puesto la levadura en un recipiente he añadido un poquito del agua tibia y también un par de cucharadas de la harina todo como te digo del total de los ingredientes lo mezclas bien lo tapas con un gorrito de ducha o un plato y dejas reposar en un lugar cálido unos 10-15 minutos pasado ese tiempo le habrá salido o una buena cantidad de espuma si has utilizado levadura seca de panadero normal o en mi caso como es instantánea simplemente te va a salir una pequeña cantidad blanquita por encima vamos muy leve esto es porque la levadura está es instantánea y no es necesario bueno te quiero enseñar ese primer paso ya vamos con la elaboración de la receta sigue este mismo orden si vas a hacer el amasado a mano vas a ver que de las dos formas tanto a mano como a máquina es muy sencillo he puesto el agua la levadura que se ha activado la harina de fuerza con un 11 por ciento de proteína y por último la sal el agua que estoy utilizando es agua tibia es importante que esté a una temperatura de unos 25 grados aproximadamente para que todo se mezcle bien y formemos una masa con mayor facilidad una vez incorporado a todos los ingredientes amasamos hacemos la primera parte del amasado que se conoce como flexado y vamos a mezclar durante un par de minutos hasta que se empiece a formar la masa pasado ese tiempo a una velocidad media alta esos par de minutos lo que hacemos es añadir ya el aceite de oliva virgen extra puedes utilizar también otro tipo de aceite de uso alimentario que prefieras si no quieres utilizar el maravilloso aceite de oliva virgen extra que aquí en españa es espectacularmente bueno añades con una velocidad baja de la amasadora hasta que se incorpore completamente el aceite durante todo este tiempo no vamos a contar el amasado el amasado empezará cuando se incorpore completamente el aceite y pasado ese tiempo necesitaremos unos 15 minutos de amasado 15 minutos a una velocidad media alta en mi caso a un 3 de velocidad fíjate como la masa estará muy pegajosa ya que tiene una gran hidratación y pero poco a poco se irá despegando de las paredes y tendremos la masa perfectamente lista esta es la forma en la que si haces el amasado a máquina sabrás que está lista que será cuando se despega completamente de las paredes si haces el amasado a mano quédate con este truco cinco minutos de amasado diez minutos de reposo y esto lo haces tres veces tardarás mucho más tiempo pero el amasado te va a resultar mucho más cómodo ya que es una masa como puedes ver bastante pegajosa ya que estamos utilizando una hidratación de un 72% y es una hidratación bastante alta es decir vamos a tener una masa pegajosa que vamos a tener que manejar con bastante cuidado sobre todo si no tienes mucha práctica a manejar este tipo de masas para ello vamos a utilizar un poquito de aceite tanto en nuestras manos en la mesa de trabajo o también en la rasqueta o espátula que vamos a utilizar para poder sacar la masa del bol bueno vas a ver que va a resultar bastante sencillo siempre que utilicemos el poquito de aceite y ahora lo que vamos a hacer simplemente es bolear la masa es decir le vamos a dar forma de bola fíjate en los movimientos que hago con las manos como voy formando como un paquetito y ahora con la ayuda del aceite como te digo en las manos y en la mesa de trabajo si te resulta más complicado añades un poquito más de aceite vamos recogiendo la masa con la ayuda de las manos y con suavidad formamos la bola fíjate que está perfectamente amasado porque tiene esa capita justo por encima en el que se hacen las pompas bueno eso es señal de que la masa está perfecta le ponemos un poquito de aceite en el bowl o recipiente donde vamos a hacer la fermentación y con la ayuda de una espátula una rasqueta volvemos otra vez a amasar o mejor dicho a bolear porque se ha relajado la masa y la dejamos reposar tapamos con un gorrito y dejaremos reposar en un lugar cálido de dos a tres horas hasta que fermente triplicando su volumen y sobre todo que la masa esté bien relajada para el siguiente paso lo que vamos a hacer se conoce en panadería como laminado lo que estoy haciendo es poner en la superficie de trabajo en la mesa de trabajo un poco de agua pulverizada agua normal lo puedes pulverizar con la ayuda de un pulverizador o un spray o hacerlo directamente con las manos salpicando con los dedos si te fijas no le he quitado el aire sino que vamos a estirar la masa como puedes ver estirando poco a poco vas a notar como la masa tiene resistencia y se tiende a encoger pero vamos insistiendo poquito a poco y vamos estirando si te hiciera falta pones un poco más de agua este agua evita que la masa se nos pegue tanto la mano como también en la mesa de trabajo y vamos estirando todo lo más que puedas siempre que no se rompa la masa de esta forma vamos a obtener una amiga muchísimo más esponjosa más tierna más jugosa y que además este truco te haría que en masas de más hidratación tenga un alveolo muchísimo más grande nuestro pan y bueno una vez estirado lo que hacemos es recoger la masa en mi caso tendrías que hacerlo por los cuatro lados es decir haciendo un paquetito pero yo en esta ocasión he hecho una barra porque aquellos que me seguís en instagram estuve haciendo unos previos de la receta y os quise engañar un poco por eso hice esta forma redonda como si fuera bueno mejor dicho una forma de barra así recogida como si fuera una ensaymada bueno una vez que ya ha recogido la masa que ya se ha estirado lo que hacemos simplemente es darle forma de bola como yo hice esto de el truquito de la barra me ha costado un poquito más darle forma pero si te fijas es muy sencillo simplemente vamos uniendo todos los pliegues vamos recogiendo la masa sobre sí misma y vamos boleando si te hace falta te pones un poquito de harina tanto encima del pan como también en la mesa de trabajo vamos dando forma de bola sin ningún problema creando tensión en la masa y una vez que ya la tengamos bien boleada la vamos a poner a reposar yo en mi caso la voy a poner a reposar en un vanetón pero si no tienes vanetón también te serviría sin ningún problema un cuenco un recipiente una cacerola algo redondo con un paño de cocina limpio y bien enharinado haríamos exactamente la misma función ten en cuenta que como es una masa muy hidratada en el fermento en la fermentación se va a deformar es decir se va a aplanar por eso tenemos que ponerle un molde para que mantenga la forma tapamos y dejamos reposar un par de horas mínimo yo en mi caso lo dejé de un día para otro en la nevera y fíjate cómo ha fermentado vamos una pasada te tengo que confesar una cosa está un poquito fermentado de más es decir está un poquito sobre fermentado pero bueno no pasa nada nos va a salir igualmente un pan fantástico y te explico cómo va a ser el proceso de horneado hemos metido dentro de la barbacoa que como supuesto tiene una tapadera una olla de hierro fundido y hemos dejado que se caliente completamente durante media hora una vez que está tanto la base de la olla como la tapadera bien pero que bien caliente y lo que hacemos es ponerle el pan pero justo antes de ponerle el pan yo lo que hago es que apago el fuego que tenemos justo debajo si utilizas una barbacoa con brasas lo que harías es apartarla a los lados para que no le dé el calor tan de lleno ponemos el pan hacemos un corte con una cuchilla o un cuchillo bien afilado y lo que hacemos es volver a poner la tapadera justo por encima la tapadera de hierro fundido que te recuerdo que está todo bien caliente y vamos a hornear a unos 250 grados centígrados la ayuda del termómetro es muy pero que muy importante lo dejaremos 25 minutos después de los 25 minutos le quitaremos la tapadera de la olla y volveremos a cerrar la barbacoa y dejaremos otros 25 minutos más yo lo que hago que también es que bajo un poco el nivel de intensidad de fuego también a los lados para que me baje un poco la temperatura en torno a unos 190 a 200 primera parte a 250 segunda parte a 190 a 200 todo este proceso lo puedes hacer también sin ningún problema en un horno en casa si quieres saber cómo puedes hacerlo en el horno de casa no te preocupes me pones un comentario y yo te ayudo a hacerlo en el horno de tu casa vas a ver que es muy pero que muy fácil y bueno que te puedo decir de la pinta tan maravillosa de nuestro pan como te decía la masa estaba un poquito sofre fermentada y por eso no ha greñado rajado como tendría que hacerlo pero bueno aún así queda espectacular y sobre todo quiero que te fijes en el corte dejaremos reposar un poco y una vez que se ha enfriado un poquitín ya lo podemos cortar y mientras dejo que te deleites con la pinta tan espectacular que tiene nuestro maravilloso pan hecho en la barbacoa quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta si te queda alguna duda ya sabes que me pones un comentario y yo te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta y si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like y compártelo con tus amigos con tu familia y en tus redes sociales y te recuerdo que este pan especial para barbacoa es maravilloso es ideal para acompañar los choricitos con su grasita bueno una auténtica pasada pruébalo y me lo cuentas y te recuerdo que nos vemos aquí en recetas que funcionan la próxima semana con otra fantástica vídeo receta que funciona